Buenas, la verdad no tengo nada preparado para lo que voy a decir a continuación, entonces voy a improvisar un poco. Sucede que pues un poco de contexto di en el video pasado en la descripción de algo que pasaba que simplemente son pues puros mandados de la vida. Y uno de ellos que es el que más ha acaparado todo esto sería estudio. Aparte de que pronto, o ahora no sé cuándo suba yo esto, tendré exámenes, entonces de por sí no voy a poder hacer absolutamente nada. Pero al menos sí quería decir una cosa, el server de Discord ya está, en teoría. Es un nuevo server que se creó después de que el otro pues falleciera por unas causas. Entonces, si quieres pasarle por el Discord está en la descripción, eso sí, lee las pinches reglas, por favor. Y aparte de eso pues nada, estaré un poco más inactivo supongo, pero voy a ver porque las cosas vuelven a la normalidad, ya saben. Etcétera, bueno, eso es todo, entonces ya continúa con este mod que la verdad está muy XD. MASTURBA SUCESO MASTURBA SUCESO MASTURBA SUCESO ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!